Bienvenidos a este segmento llamado diálogos del derecho y la cotidianeidad organizado por la escuela de derechos y justicia del yae el día de hoy tenemos a un invitado sumamente especial es el doctor daniel gallegos quien al momento ocupa el cargo de director del sede bienvenido daniel a este programa bueno queremos empezar comentándoles que nuestra entrevista va a girar alrededor del tema de el rol de la corte constitucional en razón de la experiencia que tiene daniel a lo largo de estos años entonces la primera pregunta que quisiéramos plantearte daniel es tomando en cuenta que nuestra constitución establece que la corte constitucional es el máximo intérprete al menos formal de la constitución quisiera que nos cuentes como la corte ha desempeñado y ha ejecutado de esta competencia de convertirse en el máximo intérprete a la constitución bien yo creo que la forma más fácil de entender esto es como una metáfora una que me gusta a mí es la del árbitro la corte constitucional termina siendo una suerte de árbitro del juego de la política y a la final tú necesitas un árbitro para que el juego continúe y se ve veamos tenga lugar alguien que diga no se juega con raqueta o se juega con las manos o lo que sea y que haga aplicar las reglas entonces la corte constitucional cumple esa función respecto a todos los organismos no la asamblea el presidente y todos los organismos que conforman el estado y también las personas porque a la final la constitución es de ese acuerdo o ese conjunto de reglas y principios que nos permiten la convivencia dentro de un país totalmente de acuerdo contigo y creo que también esta facultad de convertirse en el máximo intérprete de la constitución también va en esta línea que tanto en la que tanto creo que ha trabajado la corte constitucional que es precisamente esta competencia de convertirse en una corte de precedentes precisamente la constitución en su artículo 436 una de las competencias que le da la corte es emitir jurisprudencia vinculante tanto en garantías jurisdiccionales como en otras competencias de la corte e incluso establece esta esta posibilidad de emitir precedentes entonces quiero que un poco tal vez nos hables de cómo la corte ha entendido y cómo ha puesto en marcha esta competencia de ser una corte de precedentes para explicar eso creo que hay que empezar por un poco de historia antes teníamos un tribunal de garantías constitucionales que no tenía competencias plenas de control constitucional es decir que el tribunal no podía invalidar anular o derogar una ley que considera que es inconstitucional después tuvimos el tribunal constitucional en las reformas de 1996 y este tribunal constitucional ya adquirió varias de las competencias que nosotros llamamos de control constitucional actualmente la corte constitucional se constituye además de un tribunal constitucional en el sentido de poder invalidar leyes en una alta corte de justicia una corte de precedentes el tribunal constitucional antes era un órgano de apelación es decir cuando uno presentaba por ejemplo una acción de amparo en el tribunal constitucional conocía en segunda instancia estos casos actualmente la corte constitucional no es una instancia nueva si a lo que nos referimos es que la corte constitucional tiene la posibilidad de generar por medio de sus decisiones reglas o normas que sean aplicables a todos los casos parecidos esa es la función de jurisprudencia de la corte no y tiene varias atribuciones en ese sentido de hecho la propia constitución dice que siempre que ejerza sus atribuciones jurisdiccionales puede emitir jurisprudencia o precedentes pero claro existen algunos mecanismos específicos para hacerlo algunos que están establecidos en la constitución y otros que están establecidos en la ley y otros que la propia corte ha desarrollado por ejemplo el tema de la selección y revisión de casos no es cierto este esta es una atribución que diríamos la corte constitucional ecuatoriana recogió de colombia pero a su vez viene de la institución estadounidense del cerciorario que implica esta atribución implica que de una gran cantidad de casos la corte seleccione discrecionalmente pero bajo ciertos parámetros establecidos en la ley sobre qué casos pronunciarse no va a escoger casos que no tengan ninguna relevancia que no sean replicables para otros porque la idea no es resolver el caso puntual digamos la situación de juanito contra pepito la idea es saber cómo se resuelven casos iguales y dar guías a los demás jueces para que lo haga entonces ese es el proceso de selección otra de las formas de la que lo puede hacer es por un por ejemplo por medio de la acción extraordinaria protección es una acción que va encaminada a proteger los derechos constitucionales de las personas dentro de los procesos judiciales pero cuando la corte conoce casos de sentencias que fueron emitidas en garantías jurisdiccionales como acciones de protección avias corpus avias data la corte constitucional puede entrar al fondo siempre que encuentre que la sentencia violó un derecho y que puede decir algo respecto del caso de fondo es decir una competencia muy parecida a la de revisión pero en el contexto extraordinario si totalmente de acuerdo porque efectivamente creo que si algo le caracteriza a la corte en la actualidad es esta idea de que nos ha emitido precedentes en temas sumamente interesantes por los que toda la comunidad se ocupa es decir como yo accedo a medicamentos o como debo entender yo los derechos de la naturaleza o cuál es la situación de las personas migrantes y al final del día el hecho de que exista un órgano formal este máximo órgano de interpretación es importante para que se puedan garantizar derechos y precisamente hablando de garantizar derechos el modelo ecuatoriano esta constitución que tenemos del 2008 establece este modelo garantista un poco siguiendo esta teoría de ferraioli y para ferraioli una de las características del garantismo constitucional es que precisamente una corte constitucional debe velar no solamente por los derechos de las mayorías sino por los derechos de las minorías puedes contarnos explicarnos un poco como por ejemplo la corte constitucional materializa esta idea de velar por los derechos de las minorías sí bueno comenzaría por decir que el papel de la corte constitucional es importante pero no es que el estado constitucional comienza y se acaba con la corte porque es una cuestión que a veces digamos caemos en ese error sobre todo quienes trabajamos en estos temas no a la final la corte constitucional tiene una suerte de función como motor de que el estado funciona y en ese sentido es que ha trabajado la corte constitucional y claro muchas veces le toca hacer el papel de malo volvemos a la metáfora del árbitro si es que estoy por un equipo y la corte constitucional que es del árbitro del partido pasa para el otro equipo yo me voy a enojar eso es lo que pasa siempre la cuestión es que eventualmente en un estado de derecho te toca aceptar que a veces el árbitro falle en contra de los intereses tuyos y eso pasa mucho cuando esos intereses son mayoritarios cuando mucha gente está de acuerdo a veces al árbitro le toca hacer el papel de malo hay muchas medidas populares no incluso podríamos ser populistas pero la cuestión es que la corte constitucional tiene que poner un freno a eso y ese freno es la constitución sí sí creo que la línea de esto es un poco entender por ejemplo porque hoy por hoy tenemos sentencias como la del matrimonio igualitario o como la sentencia de la despenalización del aborto que pues llaman la atención de todo el mundo y tú hablabas precisamente de que a veces la corte constitucional hace este papel de malo y creo que deberíamos reflexionar y quisiera escuchar tu punto de vista sobre cómo hacer que esta corte constitucional que tiene un gran peso sobre sus hombros que es el de desarrollar precedentes y garantizar derechos de ser este máximo ente de interpretación de la constitución como acercarnos a la corte constitucional con la ciudadanía porque por ejemplo ya en eeuu desde hace muchos años vienen hablando de esta idea de por ejemplo el constitucionalismo popular o en américa del sur se está hablando hoy por hoy del constitucionalismo del oprimido por ejemplo esta idea de que básicamente la constitución no debería ser solamente interpretada en última instancia no sólo por la corte constitucional sino cuál debería ser el rol o el acercamiento con la ciudadanía como la corte constitucional empieza a dialogar con el pueblo para que sus decisiones no sé si decir sean más legítimas pero sí que sean más inclusivas en cuanto a lo que la sociedad piensa sobre determinado tema aquí hay una cuestión que es importante el tema de entender una cosa es el diseño institucional y otra cosa muy distinta es como tú lo aplicas no porque a la final nuestra constitución tú mismo lo dijiste formalmente dice que la corte constitucional es quien tiene la última palabra cierto quien es el máximo intérprete de la constitución pero nosotros sabemos que cualquier persona puede interpretar la constitución el momento en que una persona decide y yo que sé no presentarse al servicio militar vamos interpretando su libertad para ejercer la opción de conciencia y claro lo que hace el derecho es decir bueno yo voy a decidir que esta persona sea quien decida en última instancia pero eso no quiere decir que el debate social se haya acabado hablemos por ejemplo del caso de aborto por violación la corte tomó una decisión relacionada con ese caso que era declarar la inconstitucionalidad del artículo 50 no me acuerdo en este momento el numeral del coi que establecía la penalización del aborto por violación en ciertos casos y no en otros pero claro uno no puede pretender que la sociedad deje de hablar sobre el tema sólo porque la corte ya resolvió en estos temas polémicos siempre puede darse una evolución y la sociedad tiene digamos la sociedad tiene esta capacidad para procesar las decisiones de la corte luego de tomadas pero también durante el momento en que la toma y claro la corte constitucional adopta algunos mecanismos para hacerlo por ejemplo la presentación de escritos de amigos curi no las personas que tienen algún interés en que el derecho se desarrolla en determinado sentido dicen a la corte dire a mí me parece que usted debería fallar así y la corte puede tomar estos criterios por ejemplo para hacerlo las audiencias públicas también es una forma y yo creo que la pandemia sobre todo ha sido muy importante para potenciar ese trabajo de la corte y además de hacer que sea muy conocido no hay audiencias públicas que han sido tienen más de 100 mil reproducciones de la corte constitucional si uno va a la sala de audiencias de la corte se encuentra con máximo 80 100 asientos y cuando uno dice bueno más de 100 mil personas la vieron empiezas a pensar que en efecto la publicidad de los juicios que es un principio importante toma vida con esta digamos con estas herramientas tecnológicas sí totalmente gracias dani efectivamente el papel de los amigos de la corte o los amigos curiae creo que le dan a la corte esta legitimidad de no creo mis decisiones a través de nueve jueces sentados en un escritorio sino que la ciudadanía se involucra con sus aportes con diferentes puntos de vista claro porque habrá quienes estén a favor del aborto o en contra o a favor del matrimonio igualitario o en contra pero el hecho de que la corte constitucional abra sus puertas ya sea virtual o presencialmente para escuchar las personas pues sin duda alguna es plausible y otra de las cosas de las que precisamente quería hablar en cuanto a la corte constitucional bueno tú has estado muchísimos años ya en la corte constitucional y creo que podrías comentarnos cuál es tu punto de vista respecto precisamente a la alente en el que ahora estás que es el sede que el centro de estudios de la corte constitucional lo que yo quisiera saber es un poco que nos hables de cuál es el rol de este organismo dentro de la corte y como un poco diálogo con la ciudadanía o cuál es el digamos sus competencias respecto a los derechos de las personas bueno la la corte constitucional tiene una una misión importante que es bastante complicada que es la de a la final decir lo que significa la constitución y claro para que la gente se entere necesitas organismos que de algún modo difundan esto no yo como tú dices en efecto he trabajado mucho tiempo en la corte constitucional normalmente haciendo proyectos de sentencia vamos colaborando con el pleno en la secretaría técnica claro y ahora estoy encargado de este organismo que tiene por misión difundir fundir no sólo el trabajo de la corte de hecho no es no es un órgano de propaganda de la corte sino más bien difundir el derecho constitucional y de algún modo en construir o reconstruir la 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 tradición constitucional de ecuador hay otros países que por ejemplo saben muy bien quién cuáles son los documentos de los padres fundadores en donde debatieron que esos son temas que son muy importantes en cambio nuestra historia constitucional es súper yo diría como que cortada no a cada rato tenemos antecedentes históricos que no que no manejamos y a veces el no entender nuestra tradición constitucional es algo que no nos permite avanzar por ejemplo ese es uno de los proyectos que estamos trabajando ahora un poco reconstruir y encontrar con fuentes primarias donde esté el origen de la justicia constitucional en el ecuador uno podría leer el texto de determinado profesor de derecho constitucional y ver que el tribunal del 45 al 46 sólo duró un año que no fue muy relevante nosotros hemos encontrado algunas decisiones que son interesantes y un debate importante entre el presidente del tribunal constitucional de garantías constitucionales y el presidente de esa época que era velasco y barro y la discusión respecto de la limitación al poder del ejecutivo por parte del tribunal constitucional en un momento en el que la gente vivía en dictaduras entonces ese tipo de cosas por ejemplo son interesantes y nosotros también las investigamos nos hacemos investigación difusión capacitamos y estamos en redes sociales siempre subiendo cosas interesantes sobre las garantías así que escuchen por favor a la página del sede y sigan la página del sede otra de las cosas de las que también me gustaría hablar es esta idea de que mucho se ha dicho sobre que existen ya lo hablábamos no existen varios intérpretes de la constitución y de acuerdo a ciertos autores existen intérpretes primarios e intérpretes secundarios o subsidiarios de la constitución en esta edad de que ahora mucha gente digamos no puedo generalizar pero hay mucha gente que ve con buenos ojos la labor que está haciendo la corte constitucional y lo que quisiera saber es por qué la gente ha volcado tanto sus ojos sus expectativas y sus esperanzas de garantizar derechos hacia la corte constitucional porque realmente como tú ya lo decías hay otros órganos en realidad todo ente público debería estar garantizando derechos y entonces mi pregunta es si tenemos una asamblea nacional si tenemos un ejecutivo encargado de ejecutar las políticas públicas que también debería estar interpretando los derechos y que se hable en este sentido de que finalmente la corte debería ser un intérprete subsidiario y que previo a eso hay unos intérpretes primarios ¿Cuál es tu perspectiva y tu punto de vista respecto a cuál es el rol de los intérpretes primarios de la constitución? Yo creo que para eso hay que entender que la constitución algunos consideran la constitución como la cédula de una persona que te cuenta lo que es pero otros la conciben como una promesa de lo que puedes llegar a ser Entonces hay ahí una distancia entre la realidad y lo que la constitución dice que debería ser el Ecuador ¿no es cierto? Y esto es complicado en un estado como el ecuatoriano donde no hay plata, donde no hay condiciones, tenemos una provisión autoritaria muy grande, donde las instituciones no funcionan correctamente Lograr que lo que la constitución dice se plasme en la realidad y probablemente, esta es una hipótesis meramente, este buen signo de la corte constitucional trabajando y resolviendo los problemas puede ser o puede esconder un mal signo de institucionalidad deficiente Digamos, si concebimos al sistema político como sistema, nosotros vamos a ver que la corte constitucional a veces se le exige que haga cosas que no son parte de su función dentro de ese sistema Y probablemente esa es una complicación porque uno esperaría que el ejecutivo, que el legislativo, que los propios jueces cumplan su función y la corte constitucional tener un papel un poco más autorrestrictivo Pero las demandas sociales hacen que la corte cada vez, digamos, o más bien le invitan o le jalan a la corte a trabajar en cosas en las que normalmente en otros estados no lo haría Entonces esto sería un problema, pero claro, la corte desde esa perspectiva creo que está llamada a impulsar a que las demás instituciones trabajen bien Y creo que ese ha sido el enfoque con el que ha trabajado, el tratar de que los responsables se hagan cargo de lo que tienen que hacer y no tanto es a reemplazar a los responsables, que es lo que a veces se exige Sí, y precisamente creo que en esta idea de que la corte constitucional un poco tal vez revisa o trabaja con otras funciones o con todas las funciones del Estado Efectivamente la corte constitucional revisa muchas de las actuaciones de las diferentes funciones, como por ejemplo las leyes que emite la Asamblea Nacional O las decisiones del Poder Judicial o ciertas decisiones de políticas públicas que podrían estar siendo bien o mal emitidas de acuerdo a los demandantes Y entonces aquí aparece esta otra importante competencia de la corte que es ser el ente controlador, ejercer esta potestad del control abstracto y del control concentrado Bueno, de los varios tipos de controles que tiene y que ejecuta la corte constitucional para verificar que estas decisiones sean constitucionales Quisiera saber un poco tu punto de vista de cómo ves esta facultad o esta competencia que tiene la corte constitucional de revisar, por ejemplo, las decisiones que toma el legislativo a través de leyes ¿Ha funcionado? ¿Viene o mal? ¿La corte constitucional enfrenta desafíos? ¿No? Por ejemplo, respecto a las acciones de inconstitucionalidad para dar de baja X ley Llámese, no importa si es la norma sobre el aborto o si es la norma sobre los más génericos en Ecuador o sobre la ley de comunicación ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la corte al momento de resolver, por ejemplo, estas acciones de inconstitucionalidad? Sí, a ver, otra vez volvemos al tema de que nuestra corte constitucional tiene particularmente una cantidad de atribuciones que no son comunes en el contexto, digamos, internacional Si uno ve el típico tribunal clásico constitucional al estilo Kelsen en la Austria Ese se refería específicamente al cumplimiento de las normas que establecen la formulación de las leyes Es decir, un control puramente formal Después tenemos el control material que ya implica estudiar la ley, el contenido de la ley Y ver si es que ese contenido es contrario a lo que la constitución dice Nuestra corte constitucional además tiene que hacerlo respecto de leyes Tiene que hacerlo respecto de actos administrativos con efectos generales Tiene que hacerlo respecto de omisiones legislativas Que esta es una cuestión que hasta ahora es discutida El hecho de que la corte, digamos, la constitución dice algo La autoridad, sea la asamblea, sea el presidente, no lo cumple Y la corte constitucional de algún modo le obliga a cumplir o reemplace su papel Y esto es complicado porque genera promesas y expectativas Entonces uno dice, bueno, si la corte constitucional emitió una sentencia diciendo que la asamblea legisle Se espera que la asamblea lo haga y si no que la corte haga algo al respecto El problema es que la asamblea está compuesta por 137 personas Todos políticos además con sus distintas, digamos, preferencias Con sus distintas formas de pensar A veces dicen, la corte dijo y entonces utilizan eso como discurso político Y otras veces dicen, a la corte no hay que pararle bola Pero es el mismo político hablando de las decisiones de la corte Y entonces esto complica la situación Yo creo que ahí lo que manda la prudencia es ser un poco autorestructivo A pesar de que a mucha gente no le gusta esto El que la corte constitucional diga Yo voy a tratar de utilizar estas atribuciones de manera pausada Pensando bien cuáles son los defectos Y considerando que estos órganos políticos probablemente Digamos, tengan que seguir jugando Y no ser yo como árbitro el protagonista del juego Claro, sí Estamos siguiendo, gracias a tus explicaciones Dani Y otra cosa que siempre creo que está en los debates constitucionales E incluso en las calles de lo que la gente tanto habla Y es, bueno, tenemos una corte constitucional Que emite hermosas sentencias Diciendo que tenemos derecho a acceso a los medicamentos O que tenemos el derecho a migrar Y nos va dando las líneas jurisprudenciales Pero ya en la vida real ¿Cómo hacer que esas sentencias, esas decisiones de la corte constitucional Se ejecuten en la práctica? Y aparece esta famosa acción de la que quisiera que nos hables Que es la acción de incumplimiento Y quiero que nos des tu punto de vista ¿Cómo garantizar que estas decisiones emitidas por la corte constitucional O a través de las facultades de autorrevisión de la corte constitucional De hacer este seguimiento de sentencias? ¿Cómo lograr realmente la efectividad de las sentencias y en la vida práctica? Porque la gente dice De nada me sirve que me emiten una sentencia Si después esa sentencia no se ejecuta y no se cumple Entonces, un poco puedes hablarnos de ¿Qué puede hacer la corte constitucional Con las competencias que tiene Para garantizar la ejecución y el cumplimiento de sus sentencias? Sí, yo creo que Otra vez tendríamos que pensar en la corte constitucional Como parte de un gran sistema ¿No? Y dependiendo de las atribuciones que esté ejerciendo Pues no va a ser ella la única Que tenga que ejercer estas atribuciones De seguimiento o de ejecución Cuando, por ejemplo, un juez emite Una sentencia de acción de protección Esta sale en apelación La corte constitucional Eventualmente podría conocer Extraordinaria Esto regresa El juez constitucional Tiene la obligación de hacer cumplir ¿No? Y de utilizar todos los mecanismos Que el ordenamiento jurídico le establece Para hacer cumplir Y existen distintos mecanismos En el código de la función judicial En la propia ley de garantías constitucionales De control constitucional Incluso en la ley orgánica del servicio público Y hasta en el código orgánico integral penal El tema es que Muchas veces Otra vez Como los jueces no cumplen En el momento de la ejecución Se busca la corte Pero claro La corte constitucional ha dicho Mi acción de incumplimiento Es subsidiaria Primero tenemos que buscar Que el que es responsable De hacer cumplir Que es el juez Lo haga Y después se venga A la corte constitucional En otros casos También es un poco más complejo Porque A veces Al igual que las normas Al igual que la propia constitución Las sentencias también son objeto de interpretación Entonces el ganador de la sentencia A veces cree que ganó más de lo que ganó Eso pasa muy seguido ¿No? Entonces exige más ¿No? Y a la corte constitucional Otra vez le toca parar un poco el cargo Diciendo Oiga por ejemplo Esta acción de inconstitucionalidad Que usted en efecto ganó Porque declaré inconstitucional En la disposición No me obliga a darle Por ejemplo Yo que sé Aplicar la norma Que usted quiere que declare Como su Que quería que yo declare Como inconstitucional Y en ese sentido Dice Ey Yo voy a cumplir Aqueso que ordené ¿Sí? Y lo voy a cumplir En el contexto De donde lo ordené Esto pasó mucho Con los estados de excepción Por ejemplo La corte constitucional Declaró La constitucionalidad De un estado de excepción Y estableció ciertos parámetros Para que el ejecutivo Cumpla durante el estado de excepción Y mucha gente venía Solicitándole a la corte constitucional Que declare vulneraciones De derechos En casos concretos La corte constitucional Lo que les dijo es Oiga Esto no es una acción De protección Es la fase de seguimiento De un proceso De control constitucional Si usted tiene Esas vulneraciones Para eso están los jueces De abajo Si es que usted fue detenido Arbitrariamente Para eso tiene el habeas corpus ¿Sí? Porque claro Si no Convertimos O generamos Esta distorsión De la corte Como el superhéroe Del estado de derecho Que no es lo adecuado Sí Totalmente de acuerdo Gracias Dani Y ya una última pregunta Para cerrar Esta interesantísima entrevista Más que pregunta Es Como hemos hablado A lo largo De toda esta entrevista La corte constitucional Tiene muchísimas competencias Sobre sus hombros Y quizás Y el presupuesto O el personal O la tecnología Que tiene No alcanzan a ser suficientes Para que la corte Pueda ejecutar Al 100% Y por ejemplo Cómo hacer Si tú tendrías Que establecer Cómo cuál es el camino A seguir De la corte constitucional En los siguientes años Cómo hacer Por ejemplo Que desaparezcan Las causas rezagadas Cómo hacer Que la justicia constitucional Sea mucho más efectiva Que no sea Digamos Una corte Que se caracterice Por la falta de celeridad Sino más bien Que si te dicen Que tienes un derecho Y la corte Tiene que garantizártelo Que no tengan que pasar Uno, cinco O diez años Para que la corte Se pronuncie Cómo agilitar Un poco El papel de la corte Constitucional Y volver Mucho más celer En la justicia Constitucional En este tema Igual otra vez Recurramos a la historia Desde que Hubo el tribunal De garantías Constitucionales Y luego se formó La sala En la corte Nacional de justicia Y después del tribunal Constitucional Es interesante Ver los informes De labores De los presidentes De los tribunales Y todos dicen Yo me estoy encargando Del resargo procesal Y además Uno tiene que considerar Que la historia Del tribunal Constitucional Y de la corte Ha sido súper Llamaríamos Accidentada Porque claro Ha habido periodos En los que no ha funcionado Y los casos Siguen entrando Además de políticas Inadecuadas Respecto de la Admisión de las causas Han generado Que haya una cantidad De casos Enormes Por resolver Y ese es uno De los grandes retos De la corte Yo creo que Desde el 2019 Ya implementó Algunas políticas Por ejemplo Generar políticas De admisión Si uno quiere saber Por qué la corte Admite y no admite Un caso Pues solo tiene que Leer los boletines Antes no se sabía Por qué se admitió Si no admitía Estos criterios Cada vez se han ido Aclarando un poco más La corte Constitucional Ha admitido Tal vez un poco Menos de casos Que es lo que no les gusta Mucho a los litigantes Pero La tasa de admisibilidad De la corte Igual sigue siendo Bastante alta En todo caso Además de eso Tenemos algunos Otros problemas El hecho de que La constitución Diga que Todas las decisiones De la corte Constitucional Tienen que pasar Por el pleno Es muy complicada Porque a la final Tienes una suerte De cueldo de boteza Y la capacidad Residuitiva Es muy pequeña La corte Constitucional En el 2022 En el 2021 Perdón Antes del cambio De conformación Yo creo que Trabajó Al 100% O sea En lo personal Digo yo hasta Me quemé En esa época Cuando estaba Trabajando ahí De secretario técnico Porque leer proyectos Todo el tiempo Era muy muy duro Emitió 1500 sentencias Aproximadamente Durante ese año Que es un número Elevadísimo Para cualquier Alta corte de justicia Con todos los riesgos Que esto implica En términos de coherencia Porque digamos 1500 sentencias Es difícil de manejar Más allá De los casos Admitidos Inadmitidos Selección Y todas las demás competencias ¿No es cierto? Entonces El problema Es que con eso Igual el rezago procesal Va bajando Pero muy poco Muy poco Y sin reformas Legislativas Constitucionales Eventualmente Esto va a ser Difícil de hacerlo Pero yo estoy seguro De que La corte constitucional Está estableciendo Políticas para lograr En algún momento Emitir Suficientes sentencias Que no sean Un número tan grande Pero que digan Cosas significativas Y que sean de calidad Eso es muy importante Sí Creo que el balance Que podemos hacer De la corte constitucional Es que Han existido Muchísimos avances Vemos realmente Un trabajo ardo Vemos como tú bien decías Varios desafíos Todavía por enfrentar Toda ejecución De competencia Siempre es perfectible Así que Bueno Acabamos de tener Podemos decir Que este año Se acaba de nombrar Una nueva conformación De nueve jueces Que estarán Al menos Tres años En sus funciones Así que seguramente Los desafíos Que se le vienen A la corte Es primero Es cerciorarse De que se pueda Hacer un trabajo Conjunto Un diálogo Permanente Entre los diferentes jueces Pero sobre todo Lo que hemos dicho En este segmento Con la ciudadanía Con las personas Con la naturaleza Y con todos estos sujetos De derechos Que reconoce la constitución Así que muchísimas gracias Daniel Por venir acá A este segmento De diálogos Del derecho Y de la cotidianeidad Y no se pierdan Nuestros siguientes segmentos Muchas gracias Gracias Vicky